Esta canción es antigua, pero, bueno, es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí, observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? ¿Qué estarás haciendo? Música Tal vez ya estás dormida, o estás despintándote, o decorando tus uñas, estoy de amigo con la luna, la verdad no atrapó el sueño, me siento algo grave.